Hola, estaba súper perdida, lo sé. Hola, ¿cómo está? Voy en ayunas, voy en ayunas al mercado a comprar. ¿Se acuerdan que yo hice el mercado hasta finales de enero? Y bueno, listo, ese mercado se hizo, todavía tenemos carne, pero hay que comprar ahora hasta finales de febrero. Y bueno, estamos súper bravos porque nos han quitado el agua a todos los edificios porque los que estaban encargados del agua se pelearon con otra persona, o sea, discutieron y entonces, o sea, ay, no, es un desastre, entonces no le quieren dar la llave a nadie, eso es ilegal totalmente. De las cosas que son ilegales en esta vida, que tú no sabes dónde, en este país, ¿dónde denunciaron? Bueno, esta es una, es donde denuncian que nos han quitado el agua y no pueden. Entonces tenemos este lío armado, está mi esposa aquí comprando agua en un local donde venden agua y es un desastre. O sea, déjenme preguntar, ¿está Pena y cómo está estresada? Miren mi pelo, o sea, miren mi pelo, una cosa horrible, no puedo ir por donde mi mamá porque tienen COVID, o sea, más o menos, bueno, así llevo yo mi vida, mi día, mi tiempo, tú, reír para no llorar. Bueno, a comprar las carnecitas y todo, ya nuestro, tenemos bastante tiempo sin agua y nosotros tenemos un tambor, un tanque ahí, pero ya está en menos nada, o sea, no nos sirve ni para lavarme el cabello ni nada, y no pinta que va a llover, y no pinta que van a resolver el problema. Acabo, estoy, ay ya, que esta gente está, acabo de, yo de, de, de ponerme en la residencia, tú sabes, decirle a cada persona que veo qué pasa, la situación, mira, quiero la llave, tal, que voten para que me den la llave, de las bombas, y yo me encargo de las bombas, cómo, no sé, yo ahí veo, yo me encargo de las bombas, eh, y todo esto es un lío, tú, listo, esto es un lío, cuéntenme, si ustedes viven en edificios, han tenido problemas, la gente así, problemas horribles, por favor, cuéntenme, porque es que, denme, denme en aliento, denme en felicidad, esto parece de nunca acabar, o sea, ellos se pelearon con una sola persona, o sea, discutieron con una sola persona, y por una persona pagamos todito, esto es insólito, estresada, nivel 100%, bueno, espero que resuelva, a todos les estoy diciendo, voten por mí, voten por mí, voten, ven y presidente, ven y presidente, este es el lugar donde venden agua, ellos tienen un tanquecito ahí, o sea, un envase allí, y bueno, y te dicen, aquí vendemos agua, no he hecho más recetas, porque a ustedes les encantan los postres, y en diciembre me quedé sin azúcar, pero viene el cumpleaños de Ivancito, que es el martes 18 de enero, por favor, denle mucho, mucho, mucho amor en las redes, si no me sigues en mi Instagram, soy PennyPodOficial, y bueno, a todos modos yo le pongo una publicación aquí en comunidad, y a ustedes le dan amor, a él le encanta que lo feliciten, o sea, y me he quedado sin sustituto de azúcar, porque, ajá, yo no tengo problemas en comer las cosas verdes, pero ellos tienen problemas en comer las cosas verdes, y ustedes que ven los videos de recetas, tienen problemas con las cosas verdes, entonces, ajá, me cuesta más hacer, porque, o sea, cuesta mucho dinero, los postres, porque, o sea, vivo en Venezuela, o sea, si es en sus países, es caro, el sustituto de azúcar, aquí, súmale como 70% más de lo que cuesta, y por eso es que yo no he hecho eso, no he hecho el postre, me tiene así como, como maldita, el hecho de que no, no tengan postre, y bueno, al Ivancito ahorita le voy a hacer pasapalos y eso, eso sí, pasabocas, sí les voy a poner aquí, porque los pasabocas son salados, y ahorita voy a comprar todo eso, hoy es viernes para mí, y bueno, espero subir esto hoy, y en la noche, o sea, subirlo en la noche, porque ustedes lo vean mañana, sábado, y bueno, sí, hacer eso, y no sé cómo voy a hacer para ensuciar lo mismo posible, ok, hola señor, ay Dios mío, aquí los hombres en Venezuela, hola mami, yo sé que mucha gente se, ay, se estresa, pero es lo único que te dicen, hola mi amor, hola mi vida, hola, y como con lentes me veo guapa, pero sin lentes, corran, los lentes son una maravilla, con lentes todo el mundo es lindo, mi amor, yo me puse, ¿sabes qué? tengo el cabello rizado y duro, porque me puse espuma, para disfrazar, que lo tengo sucio, ahí viene el tipo otra vez, para disfrazar, que tengo el cabello súper sucio, Dios mío, a mí, mándenme un poquito de agua, turista, mándenme un tobo, una cubeta de agua, por favor, está el señor haciéndome un ojito y tirando besitos, ay, qué incómodo, señor, se me quitan los lentes, oye, es puro lente, señor, ay, reí para no llorar, bueno, sí, vámonos al mercadillo, agua para tomar, limpiaron el potecito muy bien, parece que sí, hola, mamá, mi primera compra en el mercado, miren, aquí tengo un helecho, todo menos de un dólar, esta que es una belleza, y miren, esta le llaman siempre verde, esta es mi primera compra, tú pides la parte de tu carne, y te la quitan de la vaca, trabajando, ¿y se quedaron ahí atrapados o qué? ay, yo se metieron, mi amor, estamos por la vía del bus rápido, que es un desastre toda esta vía, de verdad, pero bueno, estamos por aquí, porque estaba cerrada ahí la calle, ojalá no nos encontremos un bus de esos de frente, porque vamos a tener que retroceder nosotros, bueno, vamos a ver, me voy a divertir mucho, si nos tenemos que devolver, aquí me operaron a mí, allá, hacia allá adentro, que ustedes verán, queda el Seguro Social, ¿y cómo ellos van por esa vía? no entendí, enero llegó con los precios carísimos, carísimos, anonada de los precios, o sea, que hemos gastado muchísimo más de lo que gastamos nosotros en diciembre, por ejemplo, estamos aquí, este es súper, que es farmacia, ¿saben? yo solo lo traje aquí en diciembre, y bueno, a ver cómo están los precios aquí, porque en todos lados están, se lo curan, bueno, aquí también está todo caro, aunque yo no como plátano, pero ajá, estoy en casa, y me da piqui, algunos olores, el del baño me tienen, todavía no me han entregado la llave, esto, vamos a perfumar la casa, porque, y voy a poner, voy a perfumarlo mucho, ¿qué? ¿qué? ahora voy a bordar todas las cosas, estoy cansada, el ayuno que hice fue muy largo, y huele muy bien, ahora sí, ahora pero huele fuerte, voy a guardar las cosas, y guardemos las cosas, ¿estás cansado? hay que guardar todo, y guardar el mercado, bueno no es fácil, les quiero decir que, nosotros compramos así como, porque nos dure todo el mes, hasta el mes compramos febrero, y ahorita fue muy duro comprar, porque todo está, como cuatro veces más, porque no estoy desagrando, cuatro veces más, cuando ponen diez veces más, cuatro veces más, que lo de diciembre, o sea, acá está muchísimo más, ya te voy a dar comida, que almorzamos, y no le dimos comida, almorzamos muy rápido, cogemos rápido, sin cocinar, así que no, pude grabarles eso, pero mañana ya, me pongo yo a hacerles vlog, donde les muestro, lo que comí, tenía mucha hambre, es de tarde ya, y de verdad, que me tiene muy malo el agua, estoy cargando lo de las carnes, les muestro, la bolsa pesa mucho, comprar proteínas, bueno, comprar proteínas es, la meta principal siempre de nosotros, porque es lo primero con menta, la carne, ¿cuánto es que costó en diciembre? ¿en dólares? ¿cuatro dólares? ahorita está en seis, en, ¿qué más? ¿seis cuánto? cinco o seis, sí, entonces, claro, te lo aumentan, ¿verdad? y con ello aumentan todo, los huevos aumentaron, aunque, que están viendo el robo, tú, y no seas grosera, ven, ¿quieres comida? ¿te doy comida? ay, ella quiere comida, yo logré, yo lo, yo voy a comer, yo voy a dejarle comida, porque no me va a dejar en paz, me muerde, me muerde, me muerde, bueno, los huevos también aumentaron muchísimo, los huevos costaban dos dólares y algo, y ahorita los huevos, estaba en un dólar y algo, no, estaba en un dólar, un dólar, un dólar, no me acuerdo cuánto, y ahorita están cinco dólares, dólares americanos, y yo me quedé, porque saben que Ivancito cumple el martes, como les digo, entonces hay que comprarle el pastel del colegio, que no es cetogénico, porque ajá, si lo hiciera cetogénico, sería muy, muy, muy costoso, entonces, va con azúcar, que es más económica, y, en realidad, me encantaría dárselo cetogénico, pero no puedo, les voy a mostrar todo lo que compré, mejor los armo todos, los voy a armar todos, y después les muestro todo, a la mesa, lo que compré, carne, a partir de febrero, porque todavía tengo la de enero, la de enero siempre nos va a durar, hasta el final de enero, y nuestros cálculos siempre son, el mes completo, entonces siempre lo compramos, un mes antes, para que no nos golpee el mes siguiente, y así sucesivamente, porque si yo compraré esta carne en febrero, es lo mismo, pues yo sé, algo así, no es lo mismo, no es lo mismo, porque a veces aumentan, a veces no, no sé qué pasa, en todos lados, todo está muy caro, yo estoy que lloro, porque aparte, yo no tengo clientes, ahorita me estoy dedicando nada más a YouTube, por eso es que ven tantos videos, YouTube siempre ha sido, mi, ¿cómo se dice eso? YouTube es mi, mi desahogo, algo que hago con mucho cariño, con mucho amor, más, no lo hago por dinero, pero, últimamente, bueno, este mes lo he hecho por dinero, por eso es que ven tantos videos, lo he hecho por dinero, porque necesito dinero, necesitamos dinero para poder, para poder comer, porque ni siquiera, ni para divertir, ni para salir, ni para comprar lujo, para comer, este es duro, así que, le, guardo todas las cartas, o sea, las meto en sus bolsitas, lo que va con relación, y les muestro, antes de las cartas, pues les quiero mostrar, ya me dieron las llaves, y hay agua, coliflor, compré esta coliflor, que está súper, pero por favor, admiren esta coliflor, enorme y bella, chayota, compré un montón de chayotas, buenísimo, gracias, hijo, mi hijo apoyando en todo, chayota, la chayota es, mi papa frita, por naturaleza, papa de árbol, increíble, entonces compré un montón, porque ahí es barata, y la sentí muy dura, y eso es buenísimo, porque cuando, está así dura, queda más como en la papa frita, y compré esto, que es pepperoni, pepperoni, es como una imitación de pepperoni, pero ajá, es lo que podemos pagar, y costó 1,73, esta bandejita, ok, esto está en 0 algo, ¿cuánto hubiera costado? 0, 0,60, algo, 0,62, algo así, y esto estaba en 1 dólar y algo, 1 dólar y algo por kilo, por kilo, por kilo, esta bandejita, me salió en 1,84, porque el pepperoni, está en unos, 15 dólares, con 33, por kilo, compré, bueno, aquí está, mi amiga la tocineta, compré varias, esto me debería durar, muchísimos meses, y cuando le digo, muchísimos meses, muchísimos meses, esta bandejita de 1,66 dólares, está en 2,49 dólares, esta costó 2,24 dólares, dólares americanos, para los que se preguntan, esta salió en 2,49 dólares, aquí estaba la tocineta, en 16,62, ahí está, el precio por kilo, y bueno, compré todo esto, y también compré limón, compré los huevos de Ivancito, eso fue un chinazo, compré huevos, para la torta de Iván, recuerden, son dos, la que va al colegio, que es un montón de gente, y la de la casa, que es chiquita, para la casa, como les dije, bueno, cetogénico, entonces voy a utilizar, esta arequipe, que es, que con stevia, y bueno, tiene otros endulzantes, pero es mejor que el azúcar, o sea, en vez de salir de cetosis, porque estos endulzan, también no me sacan de cetosis, entonces, usted use estas cosas, y no salga de cetosis, entonces, este es dulce de leche, yo lo podría hacer, pero no lo quiero hacer, y ahora sí, vamos a ver, ahora les enseño, mi esposo cumple el 31 de enero, entonces, él va a hacer punta trasera, como Ivancito, es la misma comida de Iván, porque ellos son así, son iguales, aquí está, aquí está, esto, esto, es súper espectacular, yo hago esto, lo plastifico de los dos lados, y cuando se congela, pues sé lo que es, esto es lo que compré de carne, debería alcanzar, como les dije, todo aumentó, así que no compramos, como en diciembre, que era enorme, sino que compramos esto, entonces tenemos que apañarnos, con lo que hay, y aparte que febrero es cortico, estas son las chuletas, que nada más hay dos, y esto es muchacho, redondo, compré uno, y lo he picado a la mitad, así que, este es así de grande, y lo piqué a la mitad, y esto es lo de Iván Arturo, que cumpleaños, aquí está, miren, los pelos como locos, es el nuevo estilo de alguien que va a cumplir 16, de alguien que va a cumplir 16, ok, y es, pollo, cerdo, parrilla, es parrilla, pollo, cerdo, y carne, y chorizo, cierto, sí, falta chorizo, y una cosa más, y cachapa, 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 ajá, cachapa, todo esto lo meto en una sola bolsa, y lo congelo sin una sola bolsa, se va al congelador, para el martes, el lunes ya se descongela, y el martes se cocina, y esto fue todo lo que compré en carne, no es lo que suelo comprar, pero, ajá, es lo que toca, les iba a, ahorita, despedir el blog, así, y la luz, o sea, yo decía, se va a dar el lujo y me da algo, porque, como te explico, o sea, sin agua todo el día, todo, todo el día, y después se va a ir a la luz, estaba en la noche, quedamos a dormir, cuando me tocó, hacer un montón de cosas, como lavar los platos, me faltó lavar la ropa, pero sí, cuando no hay, cuando no hay agua, una locura, y ahorita, como la luz es para verlo, mi esposo va a ir a ver, qué pasa, si la, si las bombas se prenden, se apagan, se, a ver, que, que, como, como, porque fue así, como, como, como un bajón de luz, y, o sea, no se fuera luz, sino que bajó, eso sí, y yo, no, no, mira, me acuerdo que el año pasado, en enero, comenzando el año, como el 3 o algo, hubo un apagón nacional, y yo, ay, ¿cómo comenzamos el año así? y, el año te ha pasado, 2020, no, perdón, comenzando 2021, y terminando el, el 2021, hubo un apagón nacional, y algo así como que, ajá, o despedida, o de entrada, tenemos que tener apagón, mira, fuerte, fuerte, bueno, yo voy a despedir el video, porque de verdad, estoy cansada, pero niveles, cansancio mucho, ya habíamos cerrado todo, y, mi esposo te quiero ver la bomba, a ver si, si sigue encendida o qué, y, yo estoy agotada, y media, y me puse a sacar aceite, no les grabé nada, porque es que, son tantas cosas, me puse a sacar aceite, me puse a, a lavar todos los platos, me puse a limpiar toda la casa, me puse a lavar el baño, o sea, demasiadas, cosas que hice, y no grabé, porque son puras cosas, de trabajar, ahorita me voy a volver a bañar, y, voy a dormir hasta mañana, así, las llaves de la bomba, no las voy a tener yo para siempre, solamente, de las, de las bombas que dan agua, solamente, las voy a tener hasta el 31 de enero, con lo que hay yo, así como que, señores, yo hasta el 31 de enero, me encargo, de las chaves, ya no más, porque, aquí lo que están buscando, es, la junta de condominios, se organice, y nadie quiere, la junta de condominios, me postulé, para la presidencia, vamos a ver si jalo gente, ven y presidente, si jalo gente, no sé si esto se los había dicho, y la otra cosa, es que hay demasiada gente, con COVID, un montón, y creo que mi mamá, y mi padrastro, y todos en la casa tienen, yo en año nuevo, no quise ir para allá, porque como ellos, tenían visitas, tenían amigos, tenían un montón de gente, yo, yo sé si, yo mira, esas cosas me van a alergiar, un montón de gente, sin tapabocas, porque como tú comes, y compartes, y tienes que quitar, el tapabocas, y, yo a trabajar, si voy, porque es así, un montón de gente, porque yo con mi tapabocas, distanciamiento, pero donde tienes que comer, alimentarte, tienes que quitar, el tapabocas, y eso a mí me, cuesta, mucho, o sea, no, y, y fíjate, no fui, y todos tienen síntomas, no se han hecho las pruebas, pero todos tienen síntomas, Dios, esto parece que no acaba, y quiero que termine la pandemia, y hay mucha gente, que ni siquiera me ha visto la cara, ni siquiera me siguen redes, ni siquiera, ¿sabes cómo, cómo me veo yo? Porque me ven, y yo lo veo así, o sea, necesito ver la cara de la gente, por mí es muy importante eso, sí, voy a despedir, estaba despediendo, estoy aquí lanzando todo, todo mi dolor, toda mi frustración, y mi dolor, lo estoy poniendo en este video, pero bueno, ustedes, están viendo a alguien humana, no sé, hay mucha gente que hace vlog, y es tan perfecta, y nunca les pasa nada, de pura diversión, compra, yo no, yo no, y bueno, y en los preparativos, y vancito, que es algo familiar, igual me pone, alegre, de organizar, y eso, así como que, como que baja toda la, la tensión que tengo, sobre todo lo demás, cumpleaños a mi hijo, ahí ahorré un dinerito, para hacerle una decoración, y, y le voy a hacer también, ¿cómo se llama esto?, un desayuno especial, le voy a hacer un desayuno especial, y le voy a hacer, bueno, no tengo pensado, una decoración, creo yo, no sé, no sé cuánto cuesta, una decoración ahí, más o menos bonita, que se yo, un globo, una cosa, y, sí, 16, no se cumple todos los días, y quiero que sea especial, bye, peri, si te gustó este video, no olvides de agarrarme un like, si no te has suscrito, no sé qué estás esperando, suscríbete, siempre subo un video, nos vemos mañana, en el próximo, peri, chao,